No digo más que te voy a olvidar No digo más que me has pegado No digo más que te he pasado Porque tú no eres más cercano No digo más, no digo más No digo más que eres bella Es mi crecista como una estrella Tengo una torcha de mil colores No digo más que te he pasado Porque tú no eres No digo más No digo más, no digo más No digo más lo que es un frío Yo me llamo y me llamo y me llamo No digo más lo que es amor No digo más que te voy a olvidar No digo más que te voy a olvidar No digo más que eres buena para gozar No digo más que te voy a olvidar No digo más lo que es un frío No digo más lo que es un frío No digo más que te voy a olvidar No digo más que te voy a olvidar No digo más que te voy a olvidar No digo más que eres bella No digo más que eres bella Es mi crecista como una estrella ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!